Un festival muy bonito relacionado con la biodiversidad. Son unos colores exquisitos, unos bailables fantásticos. Fomentan la cultura en México, promueven el trabajo dentro de nuestro país y creo que eso es algo muy importante. Si nosotros promovemos el gusto por la cultura y por el arte, estamos haciendo algo grandioso y eso merece una felicitación para la alcaldía. Gracias por ver el video.